Remodelará en Cañahueca con 80 millones de pesos Reformas se aplicarán con respeto, dice Enrique Peña Nieto Infonavit mejorará condiciones de desarrollos construidos en Tuxtla Desabasto de agua en proceso de ser restablecido Iniciada la campaña nacional de reforestación, en Chiapas ya se dieron los primeros dos pasos Depósito de recursos y entrega de plantas a los solicitantes Con los cuales se pretende reforestar cerca de 16 mil hectáreas en la entidad Informó Antonio Lascano Soto, subgerente de conservación y restauración de la Comisión Nacional Forestal Aunque se pretende abarcar la mayor cantidad de hectáreas posible Las zonas prioritarias son los altos debido a su nivel de desarrollo humano y económico En esta zona se reforestará la zona mariscal, sierra frailescana y zona norte Hay más de 20 especies de plantas en los viveros de Conafor Entre los que más se producen están el pino y el ciprés para el clima templado Y el cedro, la caoba y la ceiba para clima tropical La reciente temporada de lluvias favoreció los suelos Y ahora solo se espera que los beneficiados siembren en tiempo y forma de acuerdo con el calendario acordado En ocasiones las personas tardan en sembrar y esto afecta el crecimiento de las plantas Por eso Lascano Soto hizo un llamado para que no dejen pasar esta temporada de suelos propicios Para TVO Noticias del Momento de Cuarto Poder, Diana Ramírez Y aunque para algunos quizá pudiera ser molesto o quizá hay quienes le tienen inclusive miedo Los insectos son importantes para diversos factores Aunque sean pequeños y no parezcan causar mayor cosa Los insectos son de suma importancia Para la ecología, economía y la salud de la humanidad Explicó Iliana Ruiz Pérez, bióloga Se han descrito que en el mundo habitan más de un millón de especies de insectos Aunque hasta el momento solo se tiene un conteo de 950 mil Es por esto que no se debe aminorar su importancia En el sector económico, los insectos afectan a los cultivos Ya que pueden causar plagas que afectan a los productores y dañan su economía Pérez dijo que los insectos son vectores de enfermedades Como el dengue que en Chiapas se encuentra en muchos casos cada temporada de lluvia No debemos restarle importancia a los insectos Ya que su papel en el ecosistema es muy importante En los ecosistemas terrestres son polinizadores Tienen un papel importante en el reciclaje de nutrientes, dijo Explicó que los escarabajos remueven la tierra y con esto lo nutren Para mejorar la fertilidad ya que devuelven los nutrientes a la tierra Como ejemplo de los insectos polinizadores Dijo que existen las mariposas y las abejas Ya que se alimentan y transportan polen en las patas Y de esta forma dispersan semillas para colonizar otras partes del ecosistema En Chiapas, las moscas son radiadas para quedar estériles Y ser vendidas a los productores de fruta Y de esta manera controle la población que son una plaga para los cultivos En caso de no controlar la población de moscas es un riesgo para los productores Ya que la plaga suele acabar con sus cultivos, remarcó Ruiz En general, los insectos ayudan reciclando nutrientes Completando ciclos de la naturaleza Sirven como indicador biológico Y llegan a ayudar a la evidencia forense En este sentido, la especialista explicó que la evidencia forense Los insectos ayudan a determinar dónde y cuándo fue la muerte Y suele ser más eficaz que otros estudios químicos Debemos apreciar la vida de los insectos y cuidarlos Porque muchos de ellos aportan de gran manera al ecosistema En muchos sentidos concluyó Con información de Georgina Gómez para TVO Cuarto Poder En otra información, aquí en el estado de Chiapas El turismo fomenta la economía de los chiapanecos El gobierno del estado está comprometido En fomentar el turismo en todo Chiapas Y es por esto que la capital no se queda atrás Ya que en Toxel Gutiérrez Las empresas que exportan servicios a otras partes de la república Y del mundo son del sector turístico Destacó Julio César Lara Chávez Director de Fomento Económico del Ayuntamiento Los servicios turísticos que se encuentran incluidos Entre los impulsadores de la economía en Toxel Gutiérrez Son las agencias de viajes, los restaurantes y la hotelería Fomento Económico ha trabajado en conjunto con el gremio hotelero Y se ha impulsado considerablemente Dando de esta manera una gran apertura de importación y exportación de servicios Es importante dar a conocer la cultura local Ya que el turismo es un factor importante para el crecimiento del sector económico Para TVO Noticias del momento de Cuarto Poder La falta de agua potable ha sido un problema que trae vuelto loco a muchos habitantes de la capital Pero este problema puede ser restablecido en breve Dice el director del ESMAPA Los recientes atrasos y fallas en el suministro del servicio de agua potable Se debieron al bajo nivel del río A las inclemencias ambientales y al problema laboral interno en Ciudad del Agua Informó Alfredo Araujo Esquinca Director General del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Las recientes lluvias ocasionaron que los cuatro tanques se llenaran de lodo y desecho material Esto dio como resultado la suspensión total del suministro del lunes 23 al miércoles 25 de junio Esto provocó que 385 colonias se vieran afectadas A partir de esto se realizó el desasolve del primer equipo Que se puso a trabajar para restablecer el servicio en colonias de las zonas norte-poniente y sur-poniente A las que se dio prioridad durante el momento más crítico de la situación Luego se desasolvó el segundo equipo Con el que se pusieron a trabajar 250 litros por segundo del sistema pájaros La otra abastecedora de agua Y con ello se abastecieron 44 colonias Entre ellas Panteón, Grijalva, Emiliano Zapata, El Brasilito, Insurgentes, Brasilia y La Pimienta Del miércoles 25 al sábado 28 de junio Lograron tener abastecidas al 44% de las colonias de la ciudad Sumándose a las colonias beneficiadas Jardines Buenavista, Paulino Aguilar y Vida Mejor, entre otras De la noche del sábado 28 a la madrugada del domingo 29 de junio Se puso a operar el tercer equipo Con el cual el lunes 30 de junio pudo ser restablecido el servicio en el resto de la ciudad El martes 1 y miércoles 2 de julio Continuaron recuperándose las zonas restantes de la ciudad Actualmente con 3 de los 4 equipos en operación Se tiene abastecida toda la ciudad Aunque sin la misma regularidad que se tenía antes de los incidentes Para TVO Noticias, el momento de cuarto poder, Diana Ramírez Luego del temblor del pasado lunes Van 227 réplicas de ese sismo Aquí en el estado de Chiapas El Servicio Sismológico Nacional Contabilizó 227 réplicas del temblor de 6.9 grados Richter que sacudió el lunes pasado en Chiapas De la totalidad de los movimientos telúricos La intensidad de por lo menos 110 Varía entre 2.8 y 4.7 grados en la referida escala De acuerdo con el organismo del Instituto de Geofísica De la Universidad Nacional Autónoma de México De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional Las réplicas con mayor intensidad han ocurrido Entre el martes 8 y miércoles 9 de julio Al mediodía, sintiéndose en las regiones Del Soconusco, Frontera e Istmo Costa del Estado El movimiento de tierra del 7 de julio Tuvo epicentro a 47 kilómetros al suroeste de Tapachula En las coordenadas 14.75 grados latitud norte Menos 92.63 grados longitud oeste A una profundidad de 60 kilómetros Para agosto el diagnóstico oficial del recuento de los daños Luego de reafirmar el número de réplicas Que se han registrado en el Estado La Dirección General del Fondo de Desastres Naturales Fonden informó que hasta el 4 de agosto Se darán a conocer el diagnóstico oficial De los daños causados por el sismo de 6.9 grados Richter Además se abrirá un portal electrónico Para informar sobre los procesos financieros Los recursos y las acciones desarrolladas por esta contingencia Con información de Daniel Aguilar para TVO Noticia al momento de Cuarto Poder Jonathan Cervantes En otros temas El Infonavit mejorará las condiciones De los desarrollos construidos aquí en la capital Con el objetivo de mejorar las condiciones De los desarrollos ubicados en la capital chiapaneca Y así elevar la calidad de vida de sus habitantes La delegación en Chiapas del Instituto del Fondo Nacional De la Vivienda para los Trabajadores Infonavit y el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez Firmaron un convenio de colaboración En la sala de cabildo del Ayuntamiento capitalino Y en presencia de Samuel Toledo Córdoba Toledo Alcalde Tuxtleco Regidores y autoridades municipales Agustín Gutiérrez Mojica Delegado estatal del Infonavit Destacó que a través del proyecto de rehabilitación de barrios Y con una inversión de 2 millones de pesos En esta ocasión se focalizarán los trabajos En el fraccionamiento del campanario Reveló que a través del proyecto de rehabilitación de barrios La delegación estatal del Infonavit Ejecutará inversiones que oscilarán Entre los 600 mil y los 2 millones de pesos Dependiendo la superficie del desarrollo habitacional Cuyos trabajos consisten en mejora De las condiciones de los sistemas de drenaje De saneamiento, electrificación Así como la dotación efectiva De diversos servicios básicos que requieren las viviendas Por ello, Gutiérrez Mojica Refirió que mediante este convenio El Ayuntamiento se compromete a realizar campañas de salud Crear círculos de lectura Construir bibliotecas familiares Es decir, servicios básicos y sociales Que abonen a la calidad de vida de los trabajadores En este sentido, Córdoba Toledo Aseveró que en Tuxtla Gutiérrez Las viviendas como las que construyen Infonavit Ocupan un lugar muy importante En el desarrollo social de las ciudades y las familias Por ello, como gobierno municipal Debemos procurar que estos sean espacios dignos Donde sea posible gozar de servicios básicos Destacó Para TVO, Noticias al Momento de Cuarto Poder Jonathan Cervantes Emiten declaratoria de emergencia Para ocho municipios más del Estado Por la situación del sismo del pasado lunes Y suman ya 38 Los que tendrán acceso al Fonden La Coordinación Nacional de Protección Civil De la Secretaría de Gobernación Emitió una nueva declaratoria de emergencia Para ocho municipios de Chiapas Con lo que suman, hasta el momento Un total de 38 a los que accederán a los recursos Del Fondo para la Atención de Emergencias Fonden Esto tras el sismo de gran intensidad Registrado el pasado lunes en la entidad En esta ocasión, los municipios en emergencia Son Ángela Albino Corzo La Concordia Villa Corzo Villa Flores El Parral Comitán de Domínguez Altamirano Y Tuxtla Gutiérrez Pertenecientes a las regiones Frailesca, Meseta Comiteca, Selva Y Metropolitana Los cuales fueron declarados Tras la sesión del Comité de Evaluación de Daños Llevada a cabo en Tapachula La noche del jueves Con la participación de la titular federal De la Secretaría de Desarrollo Social Rosario Robles Berlanga Y el titular del Fonden José María Tapia Franco Quienes continuaron refrendando El compromiso del gobierno de la república De atender las afectaciones Y la población damnificada Hasta el momento A través del Fonden Se han autorizado en materia de ayuda humanitaria Más de 40.000 despensas 80.000 láminas 37.000 cobertores y colchonetas Así como diversas herramientas de trabajo Las cuales, se informó Se repartirán lo antes posible De acuerdo a los resultados preliminares Del Comité de Evaluación de Daños Hasta el momento Se han reportado Más de 10.000 viviendas Y poco más de 150 planteles educativos afectados Así como 99 tramos Carreteros dañados Y la atención de 230 familias En 10 refugios temporales En distintos municipios de la entidad Para TVO Noticia al momento De cuarto poder Jonathan Cervantes Y ojalá que en esta ocasión Quede bien hecha La remodelación Que se le hará A Cañahueca Porque se espera Que se inviertan Alrededor de 80 millones de pesos Con un presupuesto De casi 80 millones de pesos Se llevará a cabo La remodelación integral Del parque recreativo Y deportivo Cañahueca Anunció Samuel Toledo Córdoba Toledo Presidente Municipal De Tuxtla Gutiérrez Aunque este viernes En la sala de cabildo Del Ayuntamiento Capitalino Sostuvo una reunión privada Con autoridades municipales Y de la Secretaría De la Juventud Recreación y Deporte Y la Secretaría De Infraestructura Del Estado Dio a conocer Que este proyecto Beneficiará A los miles de usuarios Tuxtlecos y Chiapanecos Que acuden diariamente A este lugar A recrearse con sus familias Y o realizar algún tipo De deporte Destacó Que en dicha reunión En la que además Participaron integrantes Del Patronato Unidos por Cañahueca Así como dirigentes De asociaciones De las distintas Disciplinas Deportivas Se informó De los pormenores Del proyecto Que consisten En la rehabilitación Mejoramiento Y modernización De los espacios lúdicos Y de activación física Al respecto El alcalde Tuxtleco Indicó que entre Los trabajos más importantes De este proyecto Destacan las mejoras A los estacionamientos La plaza central Y la incorporación De fuentes Revelando que se ejecutarán 20 millones de pesos En una primera etapa Por ello Córdoba Toledo Refirió que con el objetivo De contar con mejores elementos Para la realización De este proyecto En Cañahueca También se ha llevado A consulta pública Entre los usuarios Del mismo Ya que dijo Son quienes más conocen Las necesidades Y las posibles mejoras Que se podrían llevar a cabo En este lugar Para TVO Noticia al momento De Cuarto Poder Jonathan Cervantes En otra información El ferrocarril Traslada aquí en Chiapas Alrededor de 1.820 toneladas De mercancía Que se dirigen Hacia Puerto Chiapas Desde que reinició Operaciones El ferrocarril Ruta Chiapas-Mayap Mayo 2014 Se ha transportado 1.820 toneladas De mercancía Entre ellas Acero y cemento El recorrido Comienza desde Tehuacán, Puebla Y en tronca En la terminal De usos múltiples De Puerto Chiapas El tonelaje transportado De acuerdo con El director general De administración Portuaria Integral API Edgar Reyes El resultado Del trabajo conjunto Entre la aduana La API La administración De ferrocarriles Del Istmo De Tehuantepec La primera carga Ocurrió en mayo Cuando la empresa Cementos de México CEMEX Decidió utilizar La nueva ruta Ferroviaria Para trasladar A los almacenes De Puerto Chiapas 14.20 toneladas De cemento Obteniendo el rendimiento De 70 toneladas Por hora Y que fueron transportadas Al centro de distribución Cedis En Tapachula Posteriormente El segundo recorrido Del ferrocarril De carga Se llevó a cabo El mes pasado Cuando se autorizaron La descarga De 1.400 toneladas De acero En dos presentaciones Barra Y Alambrón De la empresa Talleres Y Aceros CADCB Esta mercancía Explicó El director general Provinieron de Ixtepec Oaxaca Y será transportada A Guatemala Por su parte Gustavo Villanueva Director general De la FIT Apuntó Que la ruta Chiapas Mayat Incremente El tráfico De carga Y crea condiciones Favorables Para el desarrollo Económico De la entidad Además Que esta iniciativa El uso De ferrocarril Para el manejo De carga Y despacho De mercancía En este recinto Portuario Que en este año Se ha consolidado Como punta De lanza Para incrementar Las exportaciones Lo que significa Que el puerto Chiapas Ha revitalizado El desempeño En su zona De influencia Que se refleja En obras Significativas Como la renovación De la espuela Ferroviaria Ya que la importación De un puerto Radica en el desarrollo De un sistema Multimodal Con información De Daniel Aguilar Para Tevo Noticias El momento De cuarto poder En temas De carácter Nacional Las reformas Se aplicarán Con respeto Dice el presidente Enrique Peña Nieto La mayor responsabilidad En la aplicación De las reformas Estructurales Recaerá en las dependencias Y los servidores públicos Del gobierno federal Quienes en todo momento Deberán cuidar El respeto Irrestricto De los derechos humanos Aseguró El presidente Enrique Peña Nieto Al encabezar De manera anticipada El día del abogado El presidente Subrayó El inicio Del ciclo Más importante De las reformas La instrumentación Recordó Que desde el inicio De su administración Se propuso Renovar El andamiaje Jurídico E institucional Del país No como un fin En sí mismo Sino como un medio Para mover Y transformar A México El mandatario Enfatizó Que en apenas 19 meses Gracias al diálogo Al acuerdo Y al respaldo De las principales Fuerzas políticas Se han promovido Y concretado Múltiples reformas Que habrán De detonar Un mayor desarrollo Y sobre todo Bienestar Para todos los mexicanos Para TVO Noticias El momento Cuarto poder Ahora los invito A conocer Los detalles Del clima Desde el Servicio Meteorológico Nacional El Servicio Meteorológico Nacional Le informa Se pronostican Nublados dispersos Con lluvias fuertes Acompañadas De tormentas Eléctricas Y granizadas En Zacatecas San Luis Potosí Muy fuertes Sobre Durango Y Sinaloa En Sonora Y Chihuahua Se prevé Que sean intensas Mientras tanto Se espera Incremento De nublados Con potencial De lluvias fuertes Acompañadas De tormentas Eléctricas Y granizadas En Nayarit Jalisco Michoacán Estado de México Distrito Federal Puebla Y muy fuertes En Veracruz Debido a un canal De baja presión Y la entrada De humedad De ambos océanos Se pronostican Vientos de hasta 60 kilómetros Por hora En costas De Campeche Y Quintana Roo Además de El Istmo Y el Golfo De Tehuantepec Así como Un incremento De nublados Y potencial De lluvias Puntualmente Muy fuertes En Chiapas Y fuertes En Oaxaca Y Tabasco Por otro lado La onda tropical Número 12 Se aproximará Por la tarde Y noche Al oriente De la península De Yucatán Generando lluvias Fuertes En Campeche Y de menor intensidad En Yucatán Y Quintana Roo Finalmente Prevalece El ambiente caluroso Con temperaturas Máximas De 35 a 40 grados Celsius En la península De Baja California Y Sonora De Iucatán De Iucatán Gracias por ver el video. 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 Gracias.